¡Hola Capricornio! Hoy es miércoles 26 de julio de 2017 y abre bien los ojos, pues se avecinan muy buenas cosas para ti. Las potencialidades laborales en este ciclo son muy auspiciosas y prometedoras. No te inquietes si ocurre alguna falta de trabajo o de dinero temporal, pues en poco tiempo estarás nuevamente en control de tus asuntos laborales. Separa dinero para un viaje próximo que en pocos días posiblemente estés realizando. Lo mejor que tendrá es que lo que harás bien acompañado y los frutos de la misma se revertirán en forma positiva en tu vida, alegría y salud dentro de tu realidad existencial. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud harás progresos en tus cuestiones de salud gracias al ejercicio de tu voluntad y la disciplina que estás demostrando para dejar malos hábitos de salud e incorporar en tu vida diaria más alimentos sanos, horas de descanso y menos preocupaciones. Recuerda, Capricornio, que tu peor enemigo es la indisciplina y cuando resuelves esa situación todo fluye armónicamente, como corresponde a la naturaleza de tu signo tan meticuloso, responsable y organizado. En el trabajo hay buenos efluvios cósmicos en tu sector laboral, así que si escuchas rumores raros no te inquietes porque muchas personas son exageradas y les encanta propagar noticias falsas. Tú haz lo tuyo con la serenidad e inteligencia que sabes demostrar en todo momento y verás lo bien que te va todo. Toma nota ahora porque estos son tus números de la suerte y la fortuna. Tienes el 5, el 17 y el 36. Mañana te diré números distintos. Y ahora en el amor no creas todas las promesas que escuches ni prestes atención a rumores sin sentido. Tu vida amorosa está entrando en un ciclo prometedor, pero hay personas que envidian tu felicidad y tratarán de perturbarte con comentarios negativos. ¿Sabes qué es lo mejor? Que no les prestes atención. Encógete de hombros y sigue tu camino con clase, distinción y control tan característicos de tu signo. Si es que cuando quieres, triunfas. Así que no dejes que nada ni nadie manche o lastime tus nuevos sentimientos hacia esa persona. ¡Hasta mañana, Capricornio!